31 de julio, haciéndonos totalmente de él. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1.4 Ni un solo detalle en nuestras vidas escapa de su observación. Todo permanece bajo su control y si intentamos zafarnos nos sitúa de nuevo en el punto de partida. Hasta que aprendamos la lección, puesto que su propósito es conseguir un producto acabado y perfecto. Puede que el problema surja de nuestra naturaleza impulsiva que provenga de nuestros pensamientos ociosos y divagantes o que tenga su origen en nuestro sentido de la independencia y egoísmo. Da igual, Dios nos regresa al carril para que mediante este proceso nos hagamos conscientes de aquello que no es correcto en nuestra vida.